Por cierto, la gente linda del Pano, ¿dónde está Pano esta noche? Pano, Dubái, buenas noches, Tala, Alituta, Aguano, Chontapunta, Puerto Nápoles Bueno, 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 y seguimos encendiendo la rumba, seguimos encendiendo Estas fiestas sensacionales, y linda gente del Tena, póngase a bailar, póngase a gozar, porque nosotros tocamos y ustedes, tiempo a la Tena, tiempo a la Tena, hecho, y que viva Tena ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos del barrio! ¡Tuna, ya está bailando! ¡Chicos! 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 ¡Chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! Y ayuda amend Fridays a los bisófonos, para favor. Coltio fin, coltio fin, coltio fin Así nos vamos señores, con los niños del cabrio Danger dans le r messkin, así Así Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Oiga, y que siga la fiesta Saludemos la milita gente de Chiripuno Don Alberto abarca Muchas gracias, saludos Vamos a la milita gente también Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno El grupo que se va a quedar desde el amanecer y donde sea Manitos de arriba, manitos de arriba Guama, alfama Alfama, 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 alfama Y que viva a usted Que viva, claro que sí, señores Y es donde están los chicos y los niñas, ¿saben? Eso es, viva, 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 viva ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!